Omicron está realmente causando el peor rebrote que hayamos visto durante toda esta pandemia. Es por ello que a partir de hoy entran en vigor nuevas y rigurosas reglas en California que protegerán a los empleados del coronavirus. Wendy Castillo está con nosotros y nos explica cómo estás, Wendy. Hola, Valmira. Muy bien. Muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Y será requerido que empleadores provean de pruebas de COVID-19 sin costo durante la jornada laboral a sus trabajadores vacunados. Esto siempre y cuando haya existido una posible exposición al contagio en el lugar de empleo. Miles de trabajadores en California temen contagiarse de COVID-19 ante el aumento desmedido de más de 143 mil nuevos casos por día en el estado. Por eso, a partir de hoy, la agencia CalOSHA, encargada de regular la salud y la seguridad de los empleados en los lugares de trabajo, indica que durante los brotes comunitarios será necesario someterse a pruebas de coronavirus una o dos veces a la semana. La prueba no puede ser casera y los resultados del examen deberán mostrarse al empleador. Asimismo, estas pruebas de COVID-19 deben ser sin costo y durante la jornada laboral. Porque mi papá se enfermó y él estuvo hospitalizado y ya menos se moría. Por eso, entonces, yo sé que eso es algo muy feo. Entonces, a mí me da miedo, sí. Una pregunta frecuente es, ¿quién es enviado a casa después de la exposición al virus? Anteriormente, si una persona completamente vacunada estuvo en contacto cercano con alguien con COVID-19 pero no desarrolló síntomas, no era necesario que se fueran a casa. Ahora, las personas asintomáticas vacunadas deben ser enviadas a su hogar. Eso sí, en este momento los empleadores no están obligados a ofrecer a los trabajadores licencia adicional pagada por COVID. Eso no es una decisión que ningún trabajador debería ser forzado a hacer. Eso es por lo que reinstalar la vacuna de emergencia adicional es tan vital. Nosotros somos los que realmente estamos ayudando a que ellos tengan más dinero por el trabajo que les hacemos. Aunque hay excepciones, los contagiados pudieran seguir trabajando a menos que usen una máscara KN95, N95 o doble tela gruesa que no deje pasar nada de luz y mantengan una distancia de seis pies de los demás durante dos semanas. Esto va a prevenir que los empleados usen mascarillas de una tela o de una capa que no protegen absolutamente nada contra el Omicron. Cabe mencionar que las nuevas reglas van a expirar hasta mediados de abril, algo que ha sido duramente criticado por los defensores de las empresas, dado que estar haciendo cambios es muy difícil de seguir no solo para los negocios, sino también para los trabajadores. Palmira. Y el costo que lleva todo esto. Muchísimas gracias.